Sonora, que va a ser la siguiente semana, usted comentó que va a estar por todos los municipios fronterizos y también que incluso bajaría, dijo, al centro y al sur, entonces precisar nada más preguntarle si va a ir a Hermosillo o iba a ir a Cajeme, a qué otros municipios del sur iría y con qué autoridades se va a reunir, si va a haber algo de la problemática. Y aquí también dijo que ayer se iba a reunir para ver esto. ¿Qué vieron? ¿Qué es lo que está pasando ahí con la tribu? ¿Ya vieron a Sheila? Ella sí, todos ustedes, pero ella muy puntual. A ver, información. Les repite. Vamos a estar en Sonora el próximo fin de semana. Vamos a estar en San Luis, Río Colorado. Vamos a estar en Sonora, vamos a estar en Peñasco, vamos a estar en Caborca, vamos a estar en Nogales y vamos a estar en Cananea. Hasta ahí nos alcanza esta visita. Ayer nos reunimos con todos los integrantes de la Comisión para la Justicia de los Pueblos Yaquis y se vio lo de la Tierra, se vio lo del agua, se vio todo lo de la infraestructura que se está llevando a cabo, vivienda, el que haya agua en los pueblos, instalaciones de educación, salud. Se vio también el problema del gasoducto, que ya se está llegando a un acuerdo. Va a cambiar el trazo para no afectar y se está llegando a un acuerdo y se vio el tema de seguridad. Y vamos a atenderlo, porque hay violencia en algunos pueblos y no tiene que ver con los yaquis. O sea, no es un asunto que tenga que ver con ellos, sino que han ido ahí a meterse quienes se dedican a otras actividades. Entonces, vamos a actuar para que se garantice la paz y la tranquilidad. Entonces, todo eso lo vimos ayer y ya estamos trabajando. El compañero y luego tú.